Oye, Anthony. Anthony, ¿trabajarás en la fiesta del retiro esta noche? No, cubriré a Britney para que vaya. O si su esposa pregunta, dígale que le gusta el vestido rojo, ¿sí? El rojo. Gracias por el dato. ¡Ah! ¡Qué bueno que estás en casa! Rápido. ¿Qué vestido prefieres? El rojo. ¡Gary! Lo siento. De mi mamá. Defensa, el jefe. Y aquí estamos. Bien. Futuro jefe Travis, a integrarse. Sí, no nos adelantemos. Y parece que Tomlinson ya está haciendo su campaña. Aquí hay una dulce pareja a la que le vendría bien una copa. Gracias. Ahora vuelvo. ¿Tendrás agua mineral? Ah, eso creo. ¿Por qué? ¿Está de guardia? Siempre. Debería decirle eso a su amigo. Creo que va por la cuarta. Hola, jefe. Hola, Trey. La pregunta es, si ambos estamos aquí, ¿quién está cuidando la ciudad? Bienvenido al lugar más seguro de Ismak. Cierto, muy cierto. ¿Nombrarán al nuevo jefe? No, no será esta noche. Aún faltan cosas por resolver. Ah, ok. Los tienen como tigres de circo, ¿cierto? Sí, algo así. Bueno, ya he visto policías saltando los aros. Pero solo eran reuniones de consejo y presupuesto. Y solo perdimos un elemento. Lo sé. Señor, solo hay dos meseros en esta enorme fiesta. ¿Cree que deba tomar una charola y ayudar? Janet, es una fiesta. Ve a divertirte. Pues estoy aquí y puedo ayudar. Hola, detective Travis. Kevin. Hannah, qué gusto. ¿Qué tal? Gracias. Oigan, ¿han visto a Chris? No, yo no la he visto. Sigue indispuesta por lo de su hermano. Nos vemos después. Bien, amigo. Hablamos luego. Yo también. Bien. Oye, diviértete. Gracias. Adiós. Sin ofender. Esperamos que no gane el puesto de jefe. ¿En serio? Sí. Solo digamos que todo es más tranquilo si alguien no está cerca. Todos estamos listos para que Tomlinson siga adelante. ¿No? ¿Me explicó? Y ahí está. Hablando de... Y ya nos vamos. Travis, te diré algo. Y lo digo en serio. Sé que serás un gran jefe de policía. Ah, ¿desististe? Eso quisieras. Sí, eso quiero. Te diré algo. Arreglaremos esto esta noche. Será el día de hoy. Como en la vieja escuela. Como lo hacían. Vamos. No, no quiero lastimarte. Solo bromeaba. Necesitas un trago, ¿no? ¿Dónde está esa mesera? Oye, ¿y Chris? Se tomó un descanso por el suicidio de su hermano. ¿Suicidio? Fue una sobredosis. Sí, es lo que decimos. Solo por su bien. Pero es obvio lo que pasó. Por favor. Oye, Chris es una chica fuerte. Se secará las lágrimas y regresará como antes. Oye, Chris es un descanso por el suicidio de su hermano. Oye, este sí es mío. Está a mi nombre. No me interesa el auto. ¿Qué sabes de esto? No, no sé nada. No hablaré hasta hablar con mi abogado. Es un lindo auto. Un Corvette 78. Es su aniversario número 25. Sí. ¡Oye, oye, oye! ¿Qué haces? ¡Detente! ¿Estás loca? ¿Crees que un calibre 40 atraviesa el motor? ¡No, no, no, no! Bien. Dame la bolsa. Dámela. Es de unos amigos. Fentanilo, ¿verdad? Si quiero encontrarme con el proveedor. ¿Con quién voy? Ok. ¡Wow, wow, wow! Mira. No digas mi nombre. Marco. Marco Rodríguez. Es el que tiene la exclusiva aquí. ¿Y dónde puedo encontrar a Marco? Del lado este. La vende afuera de su gimnasio. Ahí lo encuentras. Bueno. El departamento de la policía de East Bank lo agradece. Es intocable. Sí. Tiene inmunidad. Desde adentro. ¿Adentro de dónde? De tu gente. Tiene a uno grande de aliado. Y le da su cuota. O uno corrupto. Bien. Y ha sido un gran privilegio servir bajo su liderazgo como jefe. East Bank es mejor, más segura y fuerte gracias a usted. Llenar sus zapatos era muy difícil, pero Travis, haremos lo mejor, ¿verdad? Salud por el jefe. ¡Salud! Por fin, ¿puedo acercarme con el policía favorito de East Bank? Señorita Scott. Por ahora. ¿Y hoy vienes solo? No, mi esposa Becky está por ahí. Ojalá que no le moleste que esté contigo ahora. ¿Es aquí donde me lleva a dar vueltas para saludar y besar bebés? Pues, no veo ningún bebé, pero podemos encontrar algo que besar. Pues, si es al jefe, creo que Tom Linson lo tiene cubierto. Además, no me gusta fingir. No te preocupes por él. La audiencia del martes es lo que importa. Pues, no estoy muy entusiasmado. Pues, entre tú y yo, tienes demasiados admiradores en el panel. El alcalde, el abogado de distrito. También yo. Hola. Creo que no nos conocemos. Es la directora, Amanda Scott. Mi esposa, Becky. Ah, a la suertuda, señora Travis. Me gusta su vestido. Pues, creo que ya debo irme. Un placer. ¿Era una entrevista de trabajo? No. No uno que yo quiera. Quiero otro. Tráemelo. Enseguida vuelvo. Y, ¿cómo vamos para el martes? Pues, no pude convencer al alcalde, pero tengo dos definitivos. Y el tercero pide más. Y apuesto a que sé quién es. Seguro que es Jimmy Edwards. Hodge Boyd. ¿En serio? Sí. ¿Hodge Boyd? Se hace el difícil. Ah, ¿lo cortamos? ¿Sí lo necesitamos? No, es muy riesgoso. Solo dale lo que pide. Es demasiado. ¿Lo haré? Sé lo que harás. Ah, disculpe. Ah, estaba preparando su bebida. Trabajas demasiado. ¿Te pagan bien? Ah, no, en realidad no. Pero es algo. ¿Tienes eventos aquí y allá? Sí, cuando puedo. Seguir tus sueños no es fácil. ¿Sabes? Siempre conozco a dueños de negocios buscando ayudantes. Gente con tanto dinero que ni saben. Si vienes a una entrevista, puedo ver que te consigo. ¿En serio? ¿Qué clase de empleo? Para eso es la entrevista. Toma. Dame tus datos. Agendamos una cita y... te llevamos rápido hacia tus sueños. Bueno, suena bien. Departamento de Policía East Bank. Marco Rodríguez. Arrestos. No hay registro. No he encontrado. Hola. ¿Podrías venir a mi casa? Puede ser en la hora del almuerzo. Quisiera que vieras algo. Entonces, ¿qué sucede? Pues, se ven los sellos de la fecha, pero no hay información. ¿La habrán borrado? Sí, eso parece. Es raro. Se supone que son de solo lectura. ¿Hay un respaldo por ahí? Ah, sí y no. El más antiguo no tiene más de un año. Pero esto es anterior a eso. Debe haber algo. Podrías intentar buscar los registros originales. Significaría un viaje al séptimo infierno, conocido como los archivos. ¿Estás trabajando en esto? Pensé que seguías ausente. Es solo una distracción. Bueno, todos te extrañamos en la comisaría. Hana te manda saludos. Qué linda. ¿Y no querrías llevar a Hana en una cita a los archivos? ¿En serio? Sí, significaría mucho. Claro. Puedo preguntarle a ver qué dice. Eres el mejor. ¿Y van bien en su relación? De hecho, ¿puedo preguntarte algo? Digo, porque eres mujer, una dama. ¿Sí? Estoy segura que sí. ¿Crees que le gustará? ¡Guau! Solo llevan unos meses saliendo, ¿no es algo pronto? Pues cuando lo sabes, lo sabes. Sí, así es. Es hermoso. Le gustará. Estoy realmente honrado por ser considerado para esta prestigiosa posi... Eso ya suena pretencioso. Siendo alguien que ha servido a la comunidad de East Bank durante toda mi carrera, y eso me hace ver viejo. ¿Aún no la abres? No puedo. No ahora. ¿Cómo va el gran discurso? Nada bien. ¿Necesitas ayuda? Necesito motivación. ¿Lo estás dudando? Pienso en Dios. ¿Te ha pasado que Dios te ha puesto un versículo que parece que no tiene nada que ver con lo que estás lidiando? Seguro. ¿Sabes? Joel nos envió esto. Versículo 3. No hagan nada por contienda o vanagloria. Con humildad, consideren a los demás como superiores. Cada vez que comienzo a escribir el discurso, recuerdo ese texto. ¿Qué significa para ti? Que no tengo que ser jefe. Parece el progreso más lógico en mi carrera, pero ese es el problema. ¿Sólo lo hago porque es lo que pienso que debo hacer? ¿O porque fui llamado a hacerlo? ¿Eso tiene sentido? Tiene todo el sentido. ¿Entonces estarías bien estando casada con un detective de bajo rango? Mientras sigas escuchando a Dios, podría ser el conserje y no me importaría. Y Tom Linson lo merece. Es aguerrido, tiene experiencia, le gusta la política y eso. Tal vez ese deba ser tu discurso. En lugar de decirles por qué eres bueno para el puesto, diles por qué Tom Linson lo es. Eres lista. Puedo escribir eso. Y lo haré ahora. ¿Lo encontraste? Mira quién fue el oficial que lo arrestó todas las veces. ¿Travis? ¿Qué es eso? Ah, Hannah y yo tenemos nuestra ubicación activada y... Ah, eso debe meterte en problemas. Ah, no. Tengo mi ubicación modificada y da coordenadas al azar. Ah. Bueno, cuando lo sabes, lo sabes. Ah. Dime quién fue. Agradezco tu ayuda. Claro, no es nada. ¿Todo bien en la comisaría, o no? Solo necesito a alguien en quien confiar. Cuéntame, ¿qué sucede? Es extraoficial, pero Marco tiene negocios con alguien. ¿En quién piensas? No lo sé. Tal vez Travis. Puede ser. ¿El detective Travis? No, imposible. He trabajado con los buenos, malos y feos. Y Travis es uno de los buenos. Ojalá tengas razón. ¿Es sobre tu hermano? Ya no. Listo. ¿Escuchas bien? Sí. Oye. ¡Es propiedad privada! Es mi culpa, amigo. Solo entrenaba. ¿Eres Marco? Tipsy dijo que podía venir para un trabajo. No conozco a ningún Tipsy. Intenta con el gimnasio del autolavado que está enfrente. Ellos aman a los hombres grandes como tú. Oye, oye. Espera, espera. Tipsy es amigo mío. Nos conocimos adentro de prisión y me dijo que cuando saliera podía venir contigo. ¿Le va bien, por favor, amigo? Ayúdame. Espera aquí. ¿Sí? Gracias. ¡Ey, ey, ey! Espera, amigo. Tranquilo. Dile a tu amigo Tipsy que debe pagarme en que se calle. ¿Está bien? ¿Le diré? Oh, genial. ¿Escuchaste eso? Todo salió bien. ¿Qué? ¿Estás bien? Sí. ¿Ni un poco asustado? ¿Qué? ¿Por ese tipo? Ay, por favor. Otras pandillas se lo comerían y usarían sus huesos como ornamento. ¿Es seguro que trama algo? Sí. Eso es seguro. Es por allá. Hola. Buenas tardes. Vaya, hay mucha gente. Sí. Detective Travis. Hola. ¿Se acordará de mí? Kelly, ¿cierto? Sí. Kelly, mi esposa, Becky. Oh, hola. Claro, hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. Tienes dos hijas, ¿verdad? Sí, dos. ¿Cómo están? Muy bien. Kami ya comenzó kinder y Mari por fin duerme toda la noche. Seguro amas eso. Sí, lo amo. Por fin su mamá puede dormir. Tome. ¿Qué es eso? Es... Es... Pues, ustedes me ayudaron a atravesar ciertas cosas y mi situación está mejor, así que quería asegurarme de regresarles esto. Fue un regalo. Le diré algo. Quédeselo y si encuentra a alguien que necesita ayuda, déselo a ella. Cadena de favores. Ok. Gracias. Entonces, buena suerte. Buena suerte. ¿Qué vale? Si... No. 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 Atención a todos, por favor. Quiero solicitarles orden. En esta audiencia especial. ¿Podemos apresurarnos? Porque esos peces gordos no se pescarán solos, te lo aseguro. Oh, jefe Collins, te vamos a extrañar. Lo único que voy a extrañar es la trampa de agua en el cuarto hoyo. No saben de cuál estoy hablando, ¿no? No sé. Habiendo dicho eso, quiero dejar la palabra a la directora Amanda Scott. Amanda. Gracias. Cada candidato tendrá cinco minutos para hablar, seguidos de 20 minutos para preguntas. Detective Tomlinson, de la Comisaría 1, comenzaremos con usted. Gracias. Señor alcalde, jefe Collins, es un placer y un honor estar ante ustedes esta noche. Al ser considerado para el puesto, un buen jefe debe tener dos cosas, gran liderazgo e integridad personal. He conocido al detective Travis desde hace mucho, por desgracia, hay ciertas cosas que debo hacer de su conocimiento esta noche. Seguro han escuchado que su mejor amigo Joe Anderson fue arrestado por prostitución, pero lo que no saben es que el detective Travis me llamó para pedirme que quitara los cargos. Sí. ¿También sabían que tiene un expresidiario viviendo en su casa ahora? Y no, no es Joe, su mejor amigo criminal. Este es otro. ¿Con cuánto se relaciona? Es mi duda. Y todos deben conocer a su hija, Katie. La dulce Katie. Una lindura. Ahora, déjenme hablarles un poco sobre ella. Si tienen un minuto, robo menor, conducta desordenada, intoxicación en vía pública, conducir en estado de ebriedad, posesión de sustancias controladas, agresión, ¿saben qué? Se los resumo. No tenemos suficiente tiempo para leer toda la lista, pero creo que se dan una idea. Les diré otra cosa. La manzana de la señorita Katie no cayó lejos del árbol. ¿Por qué? La propia madre de Travis está en la cárcel. Esto no se puede inventar. Les dejo a su consideración la gente buena de Ace Bank. Que el detective Travis no solo no podría dirigir este departamento, el hombre casi no puede dirigir su propia casa. Ya veo que trajiste a tu noviecita de papis. ¿Cuánto le pagaste esta vez? ¡Déjenme! 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 ¿Sabes qué? No venía a retarte. Venía a apoyarte. Pero ya les está demostrando qué clase de jefe tendrán. Acaban de ver de lo que es capaz. ¿Lo quieren a él como jefe? No lo creo. Oye, fue la detective. No sé quién era el otro. Sí lo sé de una buena fuente. ¿Qué haremos? ¿Hola? ¿Quieres arrestar a Marco Rodríguez? ¿Quién habla? Ve a la bodega de la Sexy Parker. En 30 minutos. Ven sola. ¿No vas a estacionarte? ¿No vas a estacionarte? Algo de lo que dijo esta noche. No dejo de pensarlo. Por ahora hay que dormir. Y decidiremos qué hacer en la mañana. No puedo esperar hasta mañana. Ya esperé suficiente. Quítense toda amargura y enojo de ustedes. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Con precaución. Cuídate. Te amo. No me esperes. No es. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Chris? Detective Tomlinson. Ahora, jefe Tomlinson para todos. ¿Qué hace aquí? ¿Usted me llamó? Chris, te hice ese llamado hace mucho tiempo. Tu hermano era lo único que te retenía. Pero ya se ha ido. Tómalo. Es tuyo. ¿Qué es? El primer pago de muchos. No soy corrupta. Nadie dijo que lo seas. ¿Entonces qué es? Hay algunos dueños de negocios que aprecian nuestra buena labor y les gusta demostrar su apreciación con... contribuciones financieras ocasionales. Es dinero de la droga, ¿verdad? Usted es el contacto que protege a Marco. No, Chris, no. Estás equivocada. Yo no trabajo para Marco. Él trabaja para mí. Y, ¿sabes qué? También hay otros. Entonces, ¿qué vas a hacer, Detective Tener? Me parece que puedes unirte a nosotros. O puedes unirte a tu hermano. O puedes unirte a tu hermano. Oh, Gary. Esto es... Gracias por venir. ¿Recibiste mi carta? No, no estoy aquí por tu carta. Estoy aquí porque debí haber venido antes. Pero... Ya sé que vas a salir pronto y quise hacerlo aquí. He vivido con resentimiento desde que tengo memoria. Y las... personas cercanas a mí lo pagaron caro en especial, Katie. Y creí que no había salida. Entonces, conocí a alguien que lo cambió todo. Y él me persiguió. Fue paciente y jamás se rindió. Comencé a entender sobre perdonar y... lo que era ser perdonado. Me devolvió a Katie. Y... me hizo una persona nueva. Él me dijo que viniera. Lamento... haberme tardado tanto en hacerlo. Si estás hablando de Jesús, también lo conozco. No, soy... Sí, jefe, ya está aquí el forense. En un momento vamos a ir para allá. Espera un segundo. Espera un segundo. Espera un segundo. Espera un segundo.